¿Estaba teniendo una relación con ella, con Griselda? No, pobre, no le salió muy bien las cosas, o sea... Pero bueno, ¿viste? ¿Por qué no le salió tan bien? Y porque se mandó algunos cagadones, pero... También es como que todo verifica que... Que esa historia tenía que terminar, ¿viste? La mía, digo, ¿no? Y tenía que empezar la de ellos dos. Y lo hizo como pudo. Yo creo que en el amor pasa mucho eso, ¿viste? Que a veces las cosas no son de la mejor forma posible, son como se puede. Y también la vida tiene formas muy incómodas de invitarte al siguiente nivel. Este es el punto que está planteando Marcela, pero me gustaría ver la nota. ¿La vemos? Sí, veamos la nota de flor. Sí, obvio. Ponela pa, mira. ¿Cómo estás pasando este momento? Bien, o sea, en realidad siento que tienen que hablar los protagonistas. Hablaron los protagonistas. Llega un momento que sí, bueno, no tenemos que explicarle nada a nadie, no puede ser que nos tengamos que esconder para tomar un café, para comer. Tiene un tinte desprohibido que no está bueno. Me preguntaron y qué decir. No me voy a hacer la suspicaz. ¿Vos cómo lo tomaste? Bien, bien. Yo lo quise mucho a Lu, ¿viste? Lo quiero todavía, lo quiero como hombre. Y yo tengo esta meta de separarme bien, de que si me lo cruzo en una serie, en una película, en un evento, abrazarlo. Pero con Griselda hemos compartido peluquería y también me la quiero cruzar y llevarme bien. Y si un día me los cruzo con yo con una actual pareja y ellos poder como decir... El otro día de hoy que Rolón hablaba de eso, como decir, bueno, se puede terminar bien con una pareja. Así que le agradezco la vida. Lucia, ¿vos la sabías? ¿Te enteraste como todos? No, yo me enteré de otra forma. Él ya me pidió perdón de todo y yo creo que eso, errores humanos, perdón es divino. Pero perdón, ¿por qué? No, porque pasaron muchas cosas que yo dije, me parece que lo más inteligente emocionalmente es que queden en lo privado. Lo lindo de Lu es que siempre que se equivoca o se manda alguna, es como que él te dice la verdad y sabe pedir perdón. Y bueno, ya me quedo con eso. Bien, o sea, hubo algún error admitido por él. Pero ya está. ¿Es cierto que vos encontraste mensajes de ella hacia él? Para mí no hay que caerle nunca a la mina y es como tu pareja, ¿no? Si responde o no responde eso. Pero ya está, ¿viste? Como que ahora yo digo, todo sucede por algo y me doy cuenta que, por ejemplo, sin hablar de otros, yo tengo que estar sola. Y por ahí lo mejor para mí es esto, que Lu tenga una pareja súper linda con una mujer buena como es Gris y poder concentrarme en eso y dejar todo el pasado.